Gracias, chicas. Buenas noches. Así es. Hay que informar que la Oficina Nacional de Meteorología ha dicho que para las próximas horas y la noche las precipitaciones aumentarán y podrían esperarse hasta 100 milímetros de estas precipitaciones, lo que va a dejar un ambiente bastante húmedo y posible que se podrían producir inundaciones, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencia mantienen alerta vierde 13 provincias del país. Estas son La Vega, Monseñor Noel, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, El Seibo, Samana, María Trinidad Sánchez, Monteplata, Duarte, El Gran Santo Domingo, Atomayor, San Pedro de Macorís y La Alta Gracia. Hay que destacar que han informado que a pesar de que la onda tropical no tiene desarrollo de convertirse en ciclón, esta provocará aguaceros con tormentas eléctricas en gran parte del país. Continúa todavía sobre la República Dominicana un ambiente bastante húmedo e inestable debido a que continuamos bajo los efectos de todo el sistema, tanto la onda tropical como la vaguada. Cuando el COI emite una alerta verde ya todas las instituciones asumen esa alerta y comienzan entonces a hacer algunos preparativos y tener personal listo, preparado para poder atender a cualquier eventualidad que se presente, ya sea con inundaciones o deslizamiento de tierra. La Oficina Nacional de Meteorología ha informado que se espera una disminución de las lluvias para el próximo viernes. Además, hacen un llamado a las personas que viven cerca de Ríos Arroyos y Cañada a mantenerse atenta a los boletines que emitan las instituciones. Esta es toda la información que tengo. Por supuesto, a las 10 de nuestra emisión estelar vamos a ampliar esta información. Es todo lo que tengo. Ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias.